Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma se abre mi soledad Ya no puedo verme, porque Dios me fue de verte Para hacerme sentir más Siempre fuiste la razón de existir Hablarte para mí fue la religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay que guardar Que ha tenido comprender todo el río y todo el mar Que Dios va a vivir Abagando las llores Hay que ver a la oscura Si no lo compieras Ya no estás más a mi lado, corazón Y el alma solo te va a ser verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!